Comprá ahora los mejores juegos con descuentazo en InstaGaming con mi link y cuantas más ventas con mi enlace, más ganas de que te abrace. Y por supuesto, mamadísimo vas a estar con esto. Comprá la mejor suplementación del mercado en Procis con mi link y utiliza mi código otaku.fs para llevarte un regalazo. Y si te aborres trabajando, te puedo entretener a la hora de comer en Twitch. ¡Suscríbete! A ver la cara, a ver la cara. A ver, imagínate quien me gusta. ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? Hola, ¿qué pasa? ¿Está malo? Establo otra vez. Con Sadako, ¿eh? Sí. Yo voy a ruchear, ¿eh? Sí, sí, dale, dale. Mi partiazón para ruchear. No pasa nada. Yo tengo las mines. Dele duro, güey. Por cierto, ¿qué os parece el infinito nuevo? No lo he visto, qué infinito. ¿Cuál? ¿El de matadero? Sí. No lo he probado. ¿Hay infinito en matadero, entonces? Sí. O sale el infinito o sale un palé. ¿Cómo se ríe rambazo malo? Porque un infinito que como no lleve de convierto la tiene chuca. Hostia, pues mira que me lo dijeron ayer, pero yo pensé que no iba a tener infinito en mapa, tío. En cuanto se vio la imagen esa de cerdos, ya se olió, tío. ¿A esa la encuesta qué hace? Porque está como mirando, hace cosas muy raras. ¿Estará probando las cosas? No prueba nada. Voy a ver si me sale un objeto. Va como para un lado, para otro. Grito de gratis. Chicos, ya mismo tengo la condena al máximo, ¿eh? Cuidado. Está roto el... Sí, sí, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Lo han mejorado mucho. No se le va a agapopar tres generadores ahora mismo. No entiendo nada. Bueno, me ha dejado, ¿eh? Aviso. El otro gritando por ahí. No entiendo nada. A ver, voy a probar la dramaturgia esta. Está en la granja. Hostia. Me ha dado un sprint, ¿eh? Cuidado. Eh, cuidado. Está roqueo en esa. Bueno, eh. Sácame de tequila. Bueno, eh, que se te pega, ¿eh? Condena al máximo, tú. Oye, ¿cómo se nota que sois los tres main killer y los tres ando por culo con la zadaco, ¿eh? Hombre, nene. Tú es infinito y nosotros esto, tío. ¿Qué viene? Toma. Ah, está muy rota. Me voy a ir al cero. Bueno, cuidado con los loops estos ahora. Pero tiene como más estructuras fuertes ahora, los trigos, ¿no? Mira. Lo que veo es que el deterioro ahora no va a poder rebotar en 80 sitios. ¿Este quién es? Yo soy yo. Bueno, si eres tú el que lo lleva, lo mismo no rebota. ¡Eh! ¡No! Cuidado que la condena está al rojo vivo ya. A mí hay que tanquearme ya, porque... Tranqui, tranqui. Llega uno, 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 mira. Mira, tres, dos, tres, dos, uno. ¡Pum! ¡Claro! ¡Talquí de herida, ¿eh? Ahí veo una tinta. Venga, a ver, ¿qué hay aquí? ¡Guau! Ya está. A ver, mira cómo tengo la tinta impresora en la mano. ¡Bueno! ¡Bueno! No, no mire por las ventanas, ¿eh? Por favor, ¿eh? ¡Hostias! ¡Me vendiste, guar! A ver, llevo fuga, ¿eh? Tú te recuperas solo, ¿no? No, no, no tengo esa. Tengo la del dramaturgo. ¿Te puedes levantar solo? Eso, ¿no? Vale, vale. Tienes que ser tú el que se tira. A la piscina. Tengo fuga y la de sujetate, la nueva. Para levantar del suelo y con resistencia. Claro, lo único... Tienes que hacerte lo de Neymar, ¿no? Para levantarte tú solo. No, pero te pueden meter un botiquín y te levantas tú al final con un clic y ya está. No, tú no tú lo de la fuga, ¿eh? No llego, tío. Vale, mierda de fuga. Has tenido que estar a tope. Lo tenías con la fuga, ¿eh? Bueno, faltaban como dos segundos, tío. ¿Pero qué te hago? Estoy haciendo un killer. ¿Dónde voy? Claro, y ahora por tener a cinta me has dado una más al colgarte. No, yo no tenía cinta. Yo, yo sí, yo sí. Ah, vale, vale. Encima te has nerfeado, tú. Ahora me juego yo... Vale, me largo, me largo, ¿eh? Vale, vale. Está aquí conmigo. De chill. Está buscando a los... ¡Qué rampazo! Digo, ¿qué cojones? ¡Qué rampazo haciendo la escalopendra! Se ha matado, primo. Se ha tropezado por ahí. Ahí es de camuflaje, míralo. Casi llevo el 50%, ¿eh? De condena. No sé si podemos sobrevivir esta partida. Así sí que puedo snipear a rampazo, ¿eh? Tirando el suelo ahí con el snipe tumbado, ¿sabes? ¿Te levanto? ¡Eh, eh, eh, tú neleo, tú neleo! ¿Qué quieres? ¡Eh, eh, eh, tú neleo, tú neleo! Chico, te levanto yo, puedes volver a tirarte al suelo, ¿no? Correcto. Venga, va. ¡Dios mí, dios mí, dios mí! El puto no da la de gente. Pero Rami, levanta, coño, lo que no es pa' tanto. Oye, pero vosotros, por favor, ¿eh? ¡Levanta, hombre! ¡Ah, oye! Puto Neymar, levanta. Cuidao, cuidao con esta perk que se puede meter. Pero para ganar puntos es infinito. Hostia, es que es infinito, ¿no? Totalmente. Lo fallé por el sprint. Acechador de ciervo menta, ¿eh? ¡Ay, lo agarro! Va agarrao, va agarrao, va agarrao. Claro, ahora me metes... Ah, el culo que no me ha dado otra. ¡Opa, opa, opa! Buenas, buenas. Cuidao, ¿eh? Que la condena está a tope, tú. Sí, se te ha quedado el teléfono y sale como va porque se te ha interpretado al lado mío y se ha ido. O sea, pues para darme condena, pero ya no da condena. A ver la cinta cómo funcionan. Ahora la puedes quitar donde quiera, ¿no? Sí, me quité tres ya. Hostia, claro. Iba a decir, digo, voy a casa chapa, claro. Se ve, ya no hay casa chapa aquí. Viene, ¿eh, amigo? ¡Hostia, que viene por otro uno! Ram, bitch. Mata esto, ahora parece el homomapa esto, con todo lo que hay por medio. Está contigo, eh, ya me he abandonado. ¡No! Mira, me voy a ir tirándose al suelo. ¡Levanta! ¡Uy! Te ramazo, tirándose al suelo todo el rato, tío. No, pero se puede sacar puntos con esta mierda, eh. ¿Quieres te levanto o no? Claro. ¡Levántese tú! Claro. Ahora me toca a mí. Cuidado que la sala de acuesto es súper fuerte, ahora en chase. Bueno, bueno. El mapa sigue siendo igual de grande, ¿verdad? ¿O han cogido un poco? Creo que han cogido un poco. Igual porque da la sensación porque hay mucha cosa, ¿no? Puede ser, puede ser. A ver, voy a tumbarme, ayuda a mí por aquí. ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¿Eh? ¿Quién hace? ¿Quién es sin vergüenza? Ah, estaba muteado, ¿verdad? No me escucho de todo. ¡Ay, ay, ay, que no llego, que no llego! ¡No, mamá! Yo me voy. Esto está muy peligroso. Estaba muteado. ¿Me escucháis ahora así, no? Sí, sí. Ah, vale. Estaba diciendo que nada, la culebra del rambazo tirándose al suelo todo el rato. No, este he sido yo. Me voy de la vida ya. Es el nuevo DC. ¡Vuelveme al suelo! Y lo bueno es que ahora, con suétate, te levantas con resistente ambos. Yo me parece muy buena, ¿no? Claro. Mira, mira, mira. Sí, sí, sí. Porque acabo de escuchar. ¡Ah, lo hice con la mina! Me parece muy, muy divertida, tío, la pere. Muy divertida. ¿La de tirarte al suelo, tío? No, no, la de... La de sujétate. Ah, vale. Está herido en una ché y levanta a alguien al momento. Puede tanquear, el otro puede tanquear. A ver, este es que hay que llevarla con la de Zarina, ¿no? No, no, ya no hace falta. No, no hace falta ya. A ver, digo, ¿para qué es instantáneo? A ver qué me da el dramaturgo este. Para que si tú mandas a alguien, lo levantas al instantáneo y le pasas... ¡Hostias! Expuesto. Para cómo le da lo de la vulnerabilidad. O sea, lo de la resistencia. Pero ya no ve que estoy expuesto, ¿no? ¿O sí? No, no lo ve. No sale, ¿no? Claro. Todavía te... Ah, ya está, ya se me ha terminado. Claro, ya no lo ve. Con 12 segundos. Me había enganchado un motor, ¿eh? Ya, yo... Yo estoy... El de cerdo está bastante avanzado. Lo está pateando. Me voy a coger una... ¡Hostias! Me da esa dramaturgia que os ralentiza un segundito. Y luego echa ese destino. ¿No parece que va caminando? Sí, sí, sí. Nos pasa. O sea, un bug, supongo. Sí. Puede ser. ¡Uf! ¡Oh, oh, oh! Me abrí demasiado. Cagada. Muy buenas. ¿Me cura? ¡Bua! ¿Me curáis, los dos? Obstacul la broma, pero se va a morir con condena. Sí, sí. Es que va a morir. Claro, es que... Aquí no vale quitarse la condena, ¿eh? Iba a coger justo esta tele y me va a salir los dientes. Sí, sí, sí. ¡Prepárate! A Otaku le va a salir el ojito a la pantalla. Tienes sobrecarga, ¿eh? Sí, sí, sí. No vale, he quitado esa condena. Aquí el... Vale, vale. Yo no me la quito. Es el Otaku. Se la ha quitado. ¡Ah, se la ha quitado alguien! ¡Sinvergüenza! Ve, hay dos que se la han quitado, claro. Hombre, eso no vale, ¿no? No estaba en la norma puesta. Tiene un sonido un poco meh el Nicolás, tío. Ok, gracias, Lika. ¿Sonido qué? Oye, ¿habéis visto...? Escúchame, antes estuve lupeando contra un Asadako. Cuidado, lo tiene atrás. Eh, estoy lupeando contra una Asadako y tiene una línea de voz, tío, con ella. ¿En serio? Sí, sí, sí. Dice Asadako, Asadako, como no sé qué, no sé cuánto, tal. Agárrame el Espartaco. También, ¿por qué hacéis? Ve al otro tirándole en el suelo por ahí. Me tumba, me tumba, para que no me vean. Bueno, lo bueno que tiene tirarse al suelo y levantarte es que ver dónde están los compañeros para el solo kill, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto para el final de las puertas. Para mientras buscas la otra trampilla, tú te zumbas, estás pegadito a una puerta, no te oye. Y... ¡Bamba! Te levantas solo. Tengo condena, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? ¡Bamba! ¡Me encontró, chavales! Coño, ¿qué puedo pasar por ahí? ¡Ay, que estoy silenciando! ¡Hostia! ¡Ya! ¡Ayúdenme! No, 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 ya, pero... Yo estoy muerto, ¿eh? Porque pulso el botón de activar la habilidad y tengo el mismo botón para silenciar, ¿eh? ¿Qué tanqueo? La condena. Yo estoy igual, ¿eh? Yo estoy aquí con una raya blanca, ¿eh? ¿Cómo? ¡Culo picha, ¿eh? ¿Cómo? ¿Ramazo, cómo? ¿Con raya blanca? ¡Corre, que tengo adrenalina, chavales! O sea, no es tu débil... Débil coca, ¿no? O sea, definitivamente, raya blanca. Sí, sí. Coquiñas. ¡Que tengo adrenalina! ¡Vamooos! ¡Ojo! Te abro Shaq, ¿eh? Se viene. La buena condena de lujo. ¿Y quién fue el cabrón este? Te ha quitado eso, ¿eh? Es que... No sabía que hablara de eso. ¡Qué rata! ¡Qué cerdo! Oye, ¿podrías tanquear a nuestro querido... ¡Pero si ya me ha tropeado, cabrón! Ahí, 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 ahí. ¡Hostia, está aquí! ¡Culo picha, culo picha! Está abierto, ¿eh? Mira, llevo una televisión... O sea, llevo un VHS de pulsera, tú. Que trae no es, espérate. No, lo trae no es. ¡Oye! ¡Me lo ha abriendo! ¡Opa! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Ey! 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 ¡Mori, mori, mori, mori! ¿Te lo pega? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Ja, ja, 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 ja! De Nicolas Cage con Travolta, de tu cara me suena. ¡Ja, ja, ja, ja! Como en aquello. ¡Está pelísimo! ¡Ay, madre de Dios! Así no lo he unido en el cabrón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La peli de la voz, ¿no? La peli de la voz. Face to face. Mira cómo corres tú. Que sea más patinante. ¡Ay, qué surrealista, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Ha quedado bien la Sadako, eh. La verdad es que es muy opresor ahora, eh. ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, sí, sí. Además… Yo lo he sufrido mucho. Yo me arrepiento de llevar prestigio 100 deterioro. Creo que me equivoqué, empiezo de cero. ¡Swiftin! ¡Swiftin, sí! Si hubiese en el trapón… ¡Joder! ¡Dile, dile, rambazo! Dice que estamos subiendo la partida. Explícaselo. ¡Dile, dile, rambazo! ¡Suscríbete al canal!